No había audio, están todos callados. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Ahí estoy. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, qué lindo ver algunos rostros conocidos. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Carla, buenas tardes. Hola, Silvia. Hola, Nahuel. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Lauri, vos estás habilitando, ¿no es cierto? Ahí también me estoy habilitando yo alguno. Bueno, esperamos dos minutos más y después empezamos. Vale, inscrito, bien, 92 y ya vamos 43. Esperemos un ratito más y podés comenzar. Sí, de todos modos, ustedes pueden seguir habilitando. Sí, Silvia, podríamos ir arrancando, me parece. Vale. Bueno, empecemos. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidas. Es un gusto verlos, verlas. La verdad que consideramos que en este contexto poder encontrarnos, poder vernos, poder dialogar, ya es un logro y reconforta porque son momentos difíciles, pero que la tecnología en esto nos puede significar una ayuda porque, bueno, tenemos la facilidad de conectarnos desde casa y en los momentos que podemos. Así que, bueno, un gusto estar presentando este concurso. Mi nombre es Silvina González, soy la vicedecana de la Facultad de Artes y Diseño y desde ya estamos muy agradecidos por la participación de ustedes. El objetivo particular de esta convocatoria es, en una primera instancia, presentar el concurso Diseño Responde, Desafío Latinoamericano, que está a su vez enlazado con los premios Index de Dinamarca. A nosotros nos invitaron, institucionalmente, a través del Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires y a través de la Universidad del Desarrollo de Chile, que es quien enlaza esta convocatoria de concurso con los premios Index de Dinamarca. Entonces nos invitan a participar a la Facultad de Artes y Diseño para darle difusión y convocatoria a estos proyectos. Nos pareció realmente muy importante, muy interesante participar, no solo desde el auspicio a estos premios, sino también nos parecía interesante abrir una puerta al diálogo sobre el rol que le toca al diseño en este contexto, de post-pandemia y de temas mucho más profundos que seguro el diseño tiene mucho para decir. Y sobre todo también a nivel latinoamericano. Así que, en un principio, esta convocatoria que fue institucional a participar, nos movilizó tanto a las carreras de diseño como a la gestión en general, para abrir este debate y compartirlo con la comunidad de la Facultad y con la comunidad de Mendoza desde la participación de egresados y egresadas. Así que ese es el sentido de esta charla, debate, diálogo en torno al rol del diseño. Bueno, nosotros vamos a presentar una parte de ese video. Ustedes van a tener subido a la página y a las plataformas de la Facultad el video completo de la presentación, donde ahí están todos los que integran esta difusión, todas las instituciones que integran, que auspician la difusión de este concurso, y todas las condiciones y requisitos para presentarse, tanto a la versión latinoamericana, que es la de Diseño Responde, que convoca la Universidad de Chile, como la convocatoria a los Premios Index de Dinamarca. Es decir que, los que estén interesados, las que estén interesados en participar, tanto desde el punto de vista individual, como egresado, como egresada, o desde una cátedra también, ahí van a encontrar la información precisa en cuanto a condiciones, requisitos, para participar. Desde ya les digo que es una convocatoria para jóvenes diseñadores, es decir, han puesto una edad, el límite de 35 años, pero eso no implica que no puedan participar como un grupo y el proyecto presentarlo de manera grupal. Así que, toda esa información específica al concurso la van a tener, está, ya está obviamente circulando sobre todo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, donde está esta presentación que se hizo a nivel nacional, pero nosotros queremos compartir con ustedes una parte de ese video, que es un poco los ejes disparadores que nosotros hemos preparado para repensarnos y debatir y dialogar en cómo esta convocatoria nos interpela, desde el diseño mendocino, desde nuestro espacio institucional, como carreras de diseño. Entonces, luego de la presentación, vamos a dejar algunos ejes disparadores, algunas ideas, para abrir el diálogo con todos ustedes. El video lo vamos a presentar posteriormente a esto. Lo que quiero agradecer es la participación de un grupo, sobre todo de colegas, de compañeras, de compañeros de trabajo, desde ya está coordinando y organizando especialmente esto, la directora de las carreras de diseño, Laura Torres, y después forman parte de esta presentación también especialmente la secretaria de investigación y posgrado, la doctora Ofelia Goglia y la doctora Yelen Vidalva, que también formaron parte y seguimos trabajando en el proyecto de prospectiva de las carreras de diseño. Entonces, nos parece muy importante trabajar, retomar algunos de esos ejes que surgieron en tanto tiempo de trabajo y de diálogo, y volver a atraerlos, a ver cómo en este contexto todavía mucho más nos interpelan. Y un invitado también muy especial, que es Luis Arale, que está invitado también a esta presentación, y que seguro que va a tener cosas para contar y comentar al respecto. La idea es, después de hacer esta presentación del video, revolveremos con los ejes, con una pequeña presentación de parte nuestra de estos ejes disparadores, y después abrir al diálogo con ustedes sobre lo que piensan, cómo están viendo la situación, tanto al interior de la carrera, de las cátedras, cómo en perspectiva, en escenarios futuros, cómo va a actuar el diseño, sobre todo en nuestro medio. Así que les agradezco la participación, y bueno, vamos a pasar, no sé, Lauri, si vos querés hacer algún comentario, y pasamos al video. No, solo agradecerles, es un gusto verlos y verlas a muchos de ustedes. Gracias Luis por estar, extraña a mí. Y bueno, esperemos que, bueno, podamos construir en realidad un espacio, que esta sea su primera acción, la intención es que podamos construir un espacio de debate que continúe en el tiempo, a modo de ciclo, que podamos compartir, porque evidentemente la necesidad estaba, había mucha participación, había muchos interesados, no solo estudiantes, sino egresados y egresadas, así que bienvenidos también a aquellos egresados y egresadas que nos están acompañando, que es un gusto que vuelvan a la Facu a compartir sus experiencias. Así que, bueno, espero que disfrutemos de este espacio, simplemente. Si querés, Laura, iniciar el video y lo vemos juntos. Gracias. Gracias. ...en los que tenemos que vivir, pero justamente de la dureza de estos momentos aparecen seguramente los más importantes desafíos y allí yo creo que este premio, que este concurso, será un gran motivador para la creatividad y para la responsabilidad social de los diseñadores. Te invito, Mariano Alessandro, director de Pensamientos Futuros de Index, desde Copenhague, Dinamarca, a que tomes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Martín. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por estar escuchándonos hoy. Muy contentos, como Martín dice, yo voy a estar hablando de lo que es Index, o sea, ¿qué es Index? ¿Cómo vemos nosotros el diseño? Les voy a contar sobre el Index Award, voy a estar hablando de las distintas categorías que tenemos y por categoría voy a estar dando distintos ejemplos. Voy a terminar diciendo qué es lo que hace el diseño para mejorar la vida, cuáles son los parámetros, voy a mostrar un poco del jurado y después voy a pasar la palabra a Alejandra para que cuente de la propuesta que estamos trayendo. No sé si con la presentación quizás se ponga más lento las conexiones, quizás podemos sacar las cámaras de los que no estamos usando, quizás eso lo haga más rápido, pero probamos. Ahí estoy compartiendo, ¿se puede ver la pantalla ahí? Sí, se puede ver perfecto, Mariano. Bien, bien. Bueno, entonces, mi nombre es Mariano Alessandro, voy a empezar acá. Hola, mi nombre es Mariano Alessandro, como dice Martín, soy el jefe de Pensamiento Futuro de Index, donde vengo trabajando ya hace más de 10 años, y bueno, ahora empiezo la presentación. La humanidad está enfrentando problemas globales que tenemos que resolver para transformar nuestro mundo para el beneficio de todos. En Index, nosotros creemos que el diseño puede generar soluciones sustentables a estos problemas. Index Project nació en el año 2002, esto fue por una iniciativa del gobierno danés de crear una nueva competencia de diseño. Pero no queríamos un premio más, sino que queríamos redefinir el diseño de una disciplina impulsada comercialmente a una que se use para mejorar la calidad de vida de todos. Si bien Index Award es nuestra área más importante, trabajamos extensamente con educación, con inversiones, con insights, etc. Pero hoy me voy a estar focalizando únicamente en lo que es el Index Award. Index Award es una bienal que celebra a las personas de todas partes que usan el diseño para resolver los problemas que importan. Lo definimos como diseño para mejorar la vida. La presentación de un proyecto es gratis, es fácil, es abierta. Hay 100.000 euros en premios por categoría que tienen que ser utilizados para mejorar cada proyecto ganador. Al día de hoy hemos recibido más de 8.000 nominaciones de casi 100 países y estamos entrando en el noveno ciclo. De hecho, Index Award 2021 ya está abierto. Uno ya puede participar. Distinto a las categorías de concursos tradicionales, el Index Award se caracteriza porque usamos categorías que representan la vida, lo que nos rodea. Entonces tenemos categorías que son el cuerpo, el hogar, el trabajo, el juego y aprendizaje y la comunidad. Cuerpo comprende todos los diseños que tienen como objetivo mantenernos física y mentalmente saludables. Esto puede incluir dispositivos portátiles, prendas de vestir, aplicaciones, y todos los proyectos y servicios relacionados con el cuidado. Les voy a dar unos ejemplos. El primero es Tumi. Tumi fue el ganador del premio, el People's Choice Award, o sea, lo eligió la gente el año pasado. El 95% de los casos de diabetes tipo 1 se diagnostican en la infancia. Esto hace que una gran cantidad de niños dependa de sus padres o enfermeras para recibir el tratamiento. Entonces la diseñadora mexicana Renata Sousa Luque diseñó tatuajes temporales y unas plumas de insulina aptas para niños que los guían a través del proceso de inyección diaria. Ahora les voy a contar cómo, pero el objetivo clave era indicar visualmente dónde el niño inyectó insulina antes. Esto sucede a través de un lenguaje de diseño general. La tinta negra permanece en el cuerpo y los puntos de color se eliminan con una almohadilla con alcohol antes de cada inyección. Eso lo pueden ver ahí en las imágenes. Esto cumple una doble función, ya que también garantiza que el niño desinfecte el área cuando lo retire. Mire, después de aproximadamente dos o tres días, el tatuaje ya no tendrá puntos de colores y el niño se pondrá un nuevo tatuaje en otro lugar. El segundo componente de Tumi es una pluma de insulina no desechable. La forma es versátil y es fácil de controlar y se puede agarrar de distintas maneras. El dial de liberación del bolígrafo está cubierto de plástico termocrómico, lo que significa que cambia de color cuando lo toca. Esto lo que hace es alentar a que el chico se ponga toda la inyección, que no alargue antes. Otro proyecto ganador el año pasado, es decir, de la misma categoría de cuerpo, es el Faber Futures, con sede en Londres. Ellos están a la vanguardia de una nueva revolución de la moda. Están utilizando bacterias para tener textiles. El equipo desarrolló un conjunto de métodos de tintura con una bacteria productora de pigmento que se llama Streptomyces coelicolor. Es un organismo que produce antibióticos, geosmina, que es el olor de la lluvia, y le da sabor a la remolacha, entre otras cosas. Y cuando se cultiva directamente en textiles, lo que hacen estas bacterias es que generan moléculas de pigmentos que se adhieren a las fibras sin el uso de productos químicos y con 500 veces menos agua que los procesos industriales normales. Si bien estos métodos de tenido único fueron inicialmente exploratorios, hoy en día el laboratorio puede usar visualizaciones digitales para diseñar los patrones antes de que crezcan. Y lo que están esperando es que la industria alrededor se sume a la propuesta. La siguiente categoría es la de hogar. Y para hogar, piensen en los productos que mejoran la vida en el hogar. Las soluciones pueden incluir electrodomésticos, aparatos, muebles, así como nuevos tipos de vivienda o de convivencia. El primer ejemplo es el proyecto ganador local del año 2007. Y esto es porque una sexta parte de la población mundial no puede acceder al agua potable. Entonces, la historia que nosotros tenemos, hay que ver ahora con Francisco si es así, pero al asistir a una exposición bajo el tema H2O en la Feria Internacional del Mueble de Milán, Alberto Meda y Francisco Gómez Paz aprendieron sobre el sistema SODIS, una solución simple y de bajo costo para tratar el agua potable a nivel doméstico. El agua contaminada se llena en botellas de plástico transparentes. Cuando se expone la luz solar, durante seis horas, los patógenos en el agua se destruyen. Meda y Gómez Paz decidieron diseñar un contenedor que sacara lo mejor del sistema SODIS y el resultado es el solar bottle, que tiene una cara transparente para la colección de los rayos infrarrojos y un color de aluminio para aumentar los reflejos. La alta relación superficie espesor del contenedor de cuatro litros de bajo costo mejora el rendimiento de la desinfección solar y su forma plana lo hace apilable y facilita el almacenamiento. Un asa permite regular el ángulo para una mejor exposición solar y asegura un transporte fácil. Otro ejemplo que tenemos hoy es Elemental. Elemental ganó en el año 2011 proyecto chileno del estudio de Alejandro Aravena. Elemental lo que hace es proponer un nuevo tipo de vivienda social en un mundo donde cada vez más gente se está mudando de las ciudades. Lo que Alejandro nos había dicho en su momento es lo siguiente que para mí lo nuclea muy bien, es el dinero público permite construir 36 metros cuadrados. El mercado diseña eso como si fuese una casa pequeña. Entonces pensamos en replantear el problema. ¿Qué pasa si 36 metros cuadrados se consideran la mitad de una buena casa en lugar de una pequeña? Una vez que se reformula el problema la pregunta clave es ¿qué mitad hacemos? Elemental utiliza la estrategia de inversión para invertir recursos estatales para construir la mitad difícil de la casa, o sea la que requiere coordinación. Dado que casi el 50% de los metros cuadrados serán de construcción propia, permite que el crecimiento ocurra dentro de la estructura y de las capacidades económicas de las personas. Al utilizar la antigua vivienda incremental de los años 70, se introdujo un sistema abierto que permite agregar a la solución la capacidad de acción y autoconstrucción de una familia. Pero la categoría de hogar también tiene proyectos como estos. Este fue el ganador del año 2009. Ese es un proyecto que se llama MARSHA, que es la abreviatura en inglés de Hábitat de Marte. Es una casa vertical impresa en 3D diseñada para la vida en el planeta rojo. La estructura en forma de huevo de cuatro niveles tiene una cáscara doble que está especialmente diseñada para manejar los cambios de temperatura extrema del planeta. En el interior es como una pequeña burbuja de la Tierra que está centrada en el ser humano, o sea, no es un búnker, está diseñado para que sea un lugar para que los astronautas vivan durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces MARSHA está hecho de biopolímero, que es un plástico generalmente hecho de almidón vegetal y fibra de basalto, que también se encuentra en la superficie marciana. Entonces, para construir las casas, el equipo de AI Space Factory propone enviar pequeños robots antes que exploradores humanos para cosechar primero los materiales locales. Estos materiales después se mezclarían con el biopolímetro para servir como la tinta de la impresión 3D. O sea, el biopolímero sería el pegamento y la fibra de basalto le daría la fuerza. Este proyecto, antes de ganar con nosotros, ganó una convocatoria de la NASA. Y lo que hicieron es imprimir, o sea, crearon una de estas casas ya aquí en la Tierra, que se llama TERA, que de hecho está funcionando como un hotel, como proof of concept. Otra categoría es la del trabajo. Esto consiste en hacer que nuestros trabajos sean más seguros, más justos, que sean más accesibles, que sean sostenibles. Entonces las soluciones en esta categoría incluyen herramientas, máquinas, sistemas, servicios y más. El primer ejemplo que les quiero mostrar es un proyecto ganador del año 2009, Kiva.org. Este es el primer sitio web de microcréditos de persona a persona del mundo. Le permite a las personas prestar directamente a pequeños empresarios en todo el mundo, o en la gran mayoría. Muchas partes, sí. Al día de hoy, Kiva sigue funcionando y ya prestó 1.4 billones de dólares a empresarios del mundo en desarrollo. Préstamos de microfinanzas hechos por casi 2 millones de participantes, la cual, la mayoría, otorgan préstamos de 25 dólares a la vez. Entonces, una vez que se ha devuelto el dinero de un préstamo, el prestamista tiene la opción de eliminarlo del sistema Kiva o volver a prestarlo a otros empresarios. Otro proyecto, Spicis, también ganador del año pasado, y es un proyecto que trabaja con la pesca. El Banco Mundial está estimando que se desperdician hasta 27 millones de toneladas de pescado cada año como resulta de la captura incidental. Entonces, Spicis es un dispositivo emisor de luz LED que atrae el tamaño y las especies que los pescadores tienen licencia para capturar, mientras repelen las especies no objetivo. Entonces, Spicis permite a los pescadores especificar fácilmente la longitud de onda, la intensidad, la polarización y el patrón del destello de la luz para satisfacer las necesidades específicas. Por ejemplo, el rojo es bueno para la captura del bacalao y el azul para la caballa. Entonces, está diseñado para ser usado y reutilizado fácilmente como parte del equipo de pesca actual, específicamente las redes y las formas contemporáneas de trabajar. Los desarrolladores trabajaron directamente con los pescadores para tener soluciones que sean fácilmente accesibles y que sean aplicables a diferentes entornos gráficos. Juego y aprendizaje es una categoría donde nosotros lo que pensamos es que aprender no es tan efectivo y divertido sin jugar. Entonces, aquí piensen en soluciones como juegos, juguetes, actividades culturales y materiales o servicios educativos. Los próximos dos ejemplos son del mismo diseñador, Manu Prakash, que es un ídolo personal. Los diseños son emblemáticos del movimiento que se conoce como diseño frugal. El diseño frugal desespecializa las habilidades y las tecnologías complejas para aplicaciones mucho más amplias. Entonces, le brindan a comunidades remotas y desatendidas acceso a alguna de las mejores tecnologías sin la costosa etiqueta de precio. Aquí estamos viendo a Folkscape. Folkscape había sido un finalista en el año 2013. Entonces, aquí estuvieron 2013 o 2015. Yo estoy en 2013. Utilizando el origami para democratizar la educación científica y abordar algunos de los problemas de salud de nuestro mundo. El Folkscape, como cualquier otro microscopio, permite a sus usuarios que vean pequeñas formas de vida que causan enfermedades y conducen a un diagnóstico rápido y preciso. Cada Folkscape tiene filtros fluorescentes incorporados para permitir un diagnóstico fácil de una serie de enfermedades y puede proporcionar un aumento de más de 2.000 veces. Usando una fuente de luz simple como una antorcha o puede ser la luz del celular, también se puede proyectar una imagen de la muestra en una pared. Entonces el diseño es duradero, es liviano y lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo. Tampoco se requiere ninguna energía, ¿no? Es una energía externa. Se está utilizando muchísimo para educación en lugares de poco acceso, ¿no? Lo genial de este proyecto es que cuesta menos de 50 centavos de dólar. Manu volvió en el 2007 y esta vez fue el ganador con este proyecto que se llama Paperfuge. Paperfuge es una centrifugadora manual de 50 centavos, o sea, aún más barata que el Folscope. Está hecha de materiales domésticos simples y funciona igual que una centrifugadora tradicional. Puede hacer girar muestras biológicas a miles de revoluciones por minuto. Es un paso crítico en el diagnóstico de las enfermedades. Entonces, las centrifugadoras son esenciales para diagnosticar la malaria, el HIV, la tuberculosis. Están diseñadas para aislar y detectar niveles bajos de infección. Patógenos, parásitos que están en las muestras de sangre, en las muestras de orina, en las heces. Ahora, los centrifugadores tradicionales pueden costar hasta mil dólares por máquina y generalmente dependen de electricidad. Entonces, el Paperfuge lo que hace es girar muestras a una velocidad suficiente para separar el plasma de una muestra de sangre. Un procedimiento diagnóstico estándar en solo 90 segundos. Y, como decía, cuesta 90, perdón, este cuesta 20 centavos de dólar. Por último, tenemos la categoría de comunidad que representa soluciones a gran escala que todos compartimos. Esto puede ser arquitectura, infraestructura, espacios públicos, transportes, soluciones energéticas y más. El Ocean Cleanup Array ganó con nosotros en el año 2015 y fue el primer sistema con la meta de limpiar de manera sostenible la contaminación plástica de los océanos del mundo. Utilizando las corrientes rotativas naturales del mar. Entonces, está diseñada para un despliegue de gran magnitud, cubriendo millones de kilómetros cuadrados y la solución es una colección de unas barreras enormes flotantes diseñadas para colocarse en el centro de las corrientes circulares que se llaman giros y recolectar el plástico. Lo recolectan pasivamente. Las filas de barreras que se colocan en la superficie del océano funcionan esencialmente como un embudo gigante. Entonces, mientras la corriente fluye libremente por debajo también con la vida marina, los brazos atrapan los restos flotantes más livianos que el agua. Una vez que el plástico se concentra, las plataformas asistidas unidas a las barreras extraen directamente el plástico del mar. Y después los desechos se pueden llevar a tierra a través de barcos para clasificarse y reciclarse nuevos materiales o aceite mediante pirólogos. Esto ya se está utilizando también. Otro proyecto que había sido finalista en 2013 se llama el Mancafón donde son dos hermanos afganes, es Masoudi y Mahmoud Hassani. Ellos nacieron en Afganistán, después se mudaron a Holanda y ellos nacieron con una realidad donde está estimado que hay más de 110 millones de minas mortales escondidas bajo tierra, no únicamente en Afganistán sino alrededor, pero en Afganistán hay una gran parte. Entonces lo que ellos diseñaron es este Mancafón que es un barrendero de campo de minas que destruye todas las minas a su paso. El Mancafón está construido para funcionar con energía eólica y lo suficientemente pesado como para activar minas a medidas que rueda por el suelo. Entonces está hecho de docenas de patas de bambú que irradian desde el centro con pies redondos que son de plástico que aplican la presión al suelo. Entonces en el centro del diseño hay una unidad GPS que rastrea el camino y si bien alguna de las patas de bambú se destruyen en las explosiones puede soportar hasta cuatro explosiones antes de perder la forma esférica y la capacidad de rodar. Pero bueno tradicionalmente el diseño se evalúa en función de su forma desde la superficie los colores los materiales la estética lo que normalmente se considera el diseño de un producto pero Index evalúa un diseño de una forma un poco diferente utilizando tres parámetros la forma el impacto y el contexto la forma lo que hace es evaluar cuando se evalúa la forma de un diseño desde el diseño para mejorar la vida nuestro jurado evalúa la superficie el material la interfaz el color la coherencia y la estética del diseño esto significa que Index no está descuidando los valores del diseño tradicionales sin embargo la forma no puede ser un parámetro independiente y debe ir acompañado del impacto y del contexto de un diseño el parámetro impacto se centra en la importancia real y potencial del diseño es decir en el número de vidas mejoradas por él la distribución y la sustentabilidad económica y medioambiental cuando se evalúa el impacto de un diseño es necesario preguntarse cómo mejora este diseño la vida de las personas cuando se evalúa este parámetro Index se enfoca en la función la relevancia la propagación el potencial el nivel de innovación la sustentabilidad económica ambiental y social del diseño así como también en su suabilidad por supuesto combinados estos parámetros abordan la posibilidad que tiene el diseño de mejorar la vida de las personas y por último el contexto se enfoca en el marco dentro del cual el diseño pretende insertarse el desafío la relevancia del desafío la cultura la geografía el contexto incluye la naturaleza del desafío y cuán aguda es la situación por lo tanto el enfoque principal del parámetro contexto está en el tipo y el nivel de vida de las personas que viven donde el diseño pretende ser utilizado a la vez los diseños tienen que indicar cuál o cuáles de los objetivos de desarrollo sostenible están solucionando a nosotros nos es fácil ajustarnos un framework antes de usar los objetivos de los ODS de Naciones Unidas estábamos usando los Millennium Development Goals también de las Naciones Unidas nosotros hemos incluso identificado más desafíos que los tenemos en nuestra página y si bien pensamos que esto es un framework es bueno nos ayuda a mover adelante pero hay un montón de problemas que van surgiendo día a día y que no siempre están incluidos en los 17 metas algo para tener en cuenta quizás pero bien bueno como les decíamos hemos hecho un recorte de esta presentación la presentación está disponible está ya en las redes está en las redes del Museo Nacional de Arte Decorativo pero se la vamos la vamos a subir a partir de esta como presentación más personalizada a nuestra comunidad la vamos a dejar también puesta en nuestra página porque lo que sigue tiene que ver con la presentación del jurado de los requisitos las condiciones los tiempos y todo eso pero nos parecía que esto era más que interesante para repensarnos para pensar cómo nosotros podemos enfocar estos desafíos que atraviesa el diseño hoy sobre todo con más fuerza pero pensarlos enfocados como termina Mariano haciendo esa aclaración de uno de los criterios de evaluación más enfocados en nuestro contexto sobre todo en la realidad que atravesamos como región y como comunidad latinoamericana me parece que eso es fundamental y eso es lo que esa es la invitación que les hacemos a debatir a dialogar sobre cómo esto nos nos interpela o nos permite pensarnos diferentes en un momento Mariano hace una cuando habla de los de los ejes de de las Naciones Unidas habla de de que estos estos ejes pueden ser otros y ahí donde nosotros pensamos cuáles son esas cuáles pueden ser esos ejes o esas categorías que nos que nos interpelan más directamente así que vamos a voy a presentar entonces un nuestro nuestros ejes y si querés Florencia más o menos comentar cómo va a ser la metodología sí bueno buenas tardes a todos ahí Silvina va a hacer una pequeña presentación de los ejes una introducción a la charla o debate de hoy luego de eso van a vamos a proyectar unos disparadores unas preguntas disparadores para poder trabajar sobre ello entonces lo que les pedimos es que se vayan anotando en el chat para que a medida que vamos avanzando yo le voy dando la palabra a cada uno de ustedes y la idea es bueno somos muchos y tenemos un tiempo acotado lo que les pedimos que más o menos hemos dispuesto unos tres minutos para cada uno de última yo les voy a ir avisando por el chat cuando se va cumpliendo el tiempo la idea es que puedan tener la palabra a todos y todos los que estén interesados en dialogar en debatir en esto creo que que esta presentación seguro nos moviliza y nos yo pensaba cuando la vi ahora cuando la vuelvo a rever pensaba que no hay duda que los proyectos son globales no hay duda que que el abanico de proyectos presentados son de un carácter fuertemente global ahora qué pasa con esto a nivel local qué nos pasa a nosotros cómo nos pensamos nos imaginamos enfrentándonos a una a una convocatoria a una presentación bien contextualizada bien contextualizada cuando tenemos el 30,8% de pobreza según la Cepal del informe de la Cepal 2019 obviamente ni hablar este año de pandemia en Latinoamérica entonces creo que los proyectos son fuertemente interesantes y muy globales pero qué pasa con nosotros con nuestro contexto en Latinoamérica en Mendoza qué va a pasar después de esta pandemia tan fuerte y tan extrema así que bueno la charla es sobre esto es sobre el rol del diseño en la post pandemia pero fuertemente contextualizado y escuchándolos y escuchándolas a la diversidad que de participantes que hay que tenemos docentes egresados diseñadores estudiantes y la idea es debatir sobre los lineamientos y desafíos del diseño en la búsqueda de soluciones a problemas desencadenados o agravados por la pandemia del COVID en nuestras comunidades vamos a recorrer algunos aspectos desde lo conceptual con Ofelia desde lo disciplinar también con Adelén y con ustedes y pensarnos en esto en qué pasa con problemas desencadenados o agravados por esta pandemia y pensar sobre todo porque lo trabajamos en proyectos de prospectiva cuál es el papel del diseño con relación a esos grandes interrogantes y problemas actuales los que participaron en la prospectiva empezamos en el 2017 imagínense que en ese momento ya pensábamos escenarios y nos cuestionábamos escenarios con relación a esos grandes interrogantes y problemas si esta pregunta la hacemos ahora los problemas seguros son más extremos y los interrogantes todavía más profundos sí Ophelia hola buenas tardes a todas y todos bueno algunos de los estudiantes que les estudiantes que han cursado sociología en estos años saben que esta es una una de nuestras diapo que que tiene unos disparadores ¿no? cuando nos preguntamos cuál es el papel del diseño en la sociedad y lo tenemos como organizado en dos aspectos el diseño como una herramienta de construcción de sentido y preservación de la cultura si nos nos atenemos más a la parte del diseño gráfico específicamente y el diseño como una herramienta para la satisfacción de necesidades sociales más si pensamos en todo tipo de diseño y más en producto o en industrial pensamos que acá ya tendríamos como algún puntito diferente de plantear el tema con respecto a los ejes del concurso que son súper interesantes que bueno también parten de una realidad y un contexto sociocultural diferente diverso porque hablamos de satisfacción de necesidades sociales y no tanto como necesidades individuales o hacer que las personas vivan mejor entonces en estos en estos aspectos nos preguntamos ¿no? que nosotros o ustedes en realidad porque yo no soy diseñadora ustedes como diseñadores pueden habría dos formas de encarar el diseño o diferentes formas de encarar el diseño en cuanto a si nosotros trabajamos desde una perspectiva que reproduce el sentido homogeneizado o el sentido común hegemónico que es una forma y que además es la más común porque es a partir de esa forma de construir sentido que muchas veces obtienen trabajo y que no tienen capacidad de mediar en esa posibilidad de construir diseño de otra manera el diseño se puede convertir en un instrumento de reproducción en ese sentido también ¿no? de reproducción de las desigualdades de reproducción de un estilo de vida que en este momento viene a quedar patas para arriba por todo lo que la pandemia nos implica puede ser un diseño que trabaje mucho sobre el corto plazo sobre ese mensaje de digamos de inmediatez en el que estamos insertos en este momento piensa en lo que dura estamos acostumbrándonos cada vez más a que nuestra memoria dure lo que dura un estado de whatsapp o una historia subida en una red social entonces puede tener también un sentido de invisibilización de esa memoria colectiva y estamos en un contexto este contexto del siglo XXI más fuerte aún que contextos anteriores de siglos pasados donde justamente la construcción de sentido se orienta o está estructurada sobre el reino de los signos y bienes inmateriales es decir el diseño en este momento el diseño gráfico tendría muchísimo que decir y en ese sentido yo a veces siento que se quedan cortos o le están dejando ese espacio a otras disciplinas porque todo pasa por la imagen y por la síntesis de un signo para comunicar en este momento y eso forma en un momento además en un contexto donde hay una digamos una situación de valores de una escala valorativa a nivel global que esto no es de ahora sino que marca mucho los fines del siglo XX y lo que llevamos del XXI donde no tenemos unos valores muy sólidos a qué ajustarnos o a qué aferrarnos que sean como valores que nos nos impiran o nos llevan a ser valores prescriptivos para nuestra forma de actuar entonces cuando esa ausencia de valores donde hay un no lo piensen desde una perspectiva de esa perspectiva conservadora del valor asociado a la moral sino de valores que orientan el accionar social hacia un fin que en general siempre tiende a ser el bien común cuando esos valores son difíciles de identificar suele ocurrir y lo pueden ver si se toman el trabajo de analizar o hacen un pequeño análisis del discurso de lo que en estos momentos reclaman distintos sectores de la sociedad van a ver que incluso recurrimos a valores prefeudales premodernos volver a decir que la tierra es plana que hay movimientos antivacunas cosas que son que tienen que ver con una situación premoderna donde por ahí los valores sólidos estaban asociados al tema religioso y entonces hay cómo digamos invertimos esos valores que en la premodernidad estaban canalizados o digamos los englobaba la religión en otro tipo de actitudes que se convierten de algún modo en prácticas casi religiosas por la forma en que tienen la gente de comportarse y después hay otro tipo de valores que son valores cortos que están muy asociados a un mensaje muy fuerte y muy fuertemente direccionado a este tipo de mensaje como instrumento de reproducción entonces pero a la vez nosotros tenemos la capacidad y ustedes como diseñadores de pensar al diseño como una herramienta de disrupción ¿no? en este momento sería fundamental decir bueno tomamos nos tomamos el tiempo para reflexionar y pensamos cómo podríamos pensar en un diseño que contribuya al mejoramiento de la vida pensando en la satisfacción de las necesidades sociales de la mayor cantidad de población mundial y cómo podríamos igual generar un mensaje diferente que vaya en otra dirección ¿no? en ese sentido también podríamos trabajar un diseño que recupere y revalorice los procesos identitarios colectivos y de la memoria porque evidentemente aprender del pasado nos hace no cometer los errores futuros escuchaba el otro día una presentación de una dramaturga peruana que planteaba cómo algunas comunidades originarias en América Latina invierten la digamos la línea histórica del pasado presente y analizan el pasado como como lo vivido como que es lo que yo puedo conocer conozco el pasado a partir de que conozco ese pasado vivo el presente y el futuro es lo que es incierto que vendría a estar por atrás ¿no? dan vuelta esa esa sensación ¿no? y cómo tal como decía Silvina bueno cómo planteamos entonces un diseño que tiene que ver con una realidad contextual diferente a la de los países hegemónicos porque claramente nosotros tenemos que conocer que hay una división internacional del trabajo que plantea que hay países desarrollados que alcanzan una tecnología de punta y aquellos que sobre todo están establecidos que su papel principal en el mercado es la exportación de recursos naturales y en ese sentido entonces el diseño se puede convertir fuertemente en un constructor de sentido propio direccionado a ese fin último por el otro lado si pensamos más en el diseño industrial las necesidades pueden estar determinadas por el mercado claramente que tienen como la innovación se empieza a volver un imperativo no es que atrás de toda innovación hay una idea creativa que esté pensando en esa satisfacción de necesidades sociales sino que más bien hay mucho dinero en juego para que esa innovación venga a reemplazar con algún aspecto muy pequeño un elemento de un objeto que viene a satisfacer la misma necesidad pero lo que hace es que lo hace atractivo para que yo quiera volver a comprar por supuesto que sabemos que todos los productos ya vienen programados desde la obsolescencia programada entonces quizás también nosotros podríamos apensar las necesidades como socialmente construidas y biofísicamente acotadas evidentemente las necesidades tienen que ver con nuestro contexto social somos nosotros como sujetos sociales los que construimos esa realidad y definimos qué es lo socialmente necesario y biofísicamente acotadas porque claro en este momento y el video lo refleja bastante en esa relación capital natural trabajo y capital económico el recurso más escaso en este momento es el biofísico o sea nuestros recursos naturales estamos haciendo desastres con el planeta y tenemos que pensar sí o sí que esas necesidades tienen que estar biofísicamente acotadas nosotros tendríamos que tender a satisfacer necesidades con un piso social básico pero con un techo que no podríamos trasvasar que es nuestra biofera no podemos sí lo hemos hecho no es que no podamos hemos la capacidad de carga del planeta está superada en un porcentaje bastante alto pero deberíamos volver a pensar esa biofera acotada podemos pensar en una creatividad planificada obviamente esto implica cambiar esta mirada de la innovación como imperativo detenernos a pensar cómo planificamos la planificación requiere un tiempo no no responde a la inmediatez cómo planificamos entonces ser creativos para justamente satisfacer esas necesidades de un modo que no van a ser inmediatas pero seguramente tendrían criterios mucho más eficaces y eficientes y un elemento absolutamente disruptivo en este momento sería recuperar el valor de lo durable en un momento donde todo es absolutamente descartable e inmediato empezar a militar por la bandera de lo durable sería disruptivo en este momento entonces esto lo queríamos dejar planteados como para repensarnos lo mismo que lo que planteaba Cisvina con esto no solamente queremos dejar unas ideas para ver si qué les proponen estos interrogantes en este momento y si lo vamos a seguir resolviendo en este encuentro o en el que viene no sé Silvi si sigue la otra la otra ahí lo pasa bueno y estos los que trabajamos en la prospectiva como bien planteó la Silvi en los últimos encuentros o en varios de ellos volvimos a pensar cuál era el papel del diseño realmente ¿no? se acordarán algunos el flaco veía que estaba ahí que no era resolver la paz mundial ¿no? pero el papel del diseño cómo empieza a cómo incide y ahí sí que lo retomamos un poco con las categorías que propone el concurso en los problemas urgentes de este momento todos estos problemas se resignifican fuertemente en este contexto de pandemia todo está patas arriba claro yo no soy tan optimista de decir de esta crisis vamos a salir mejores en realidad todo se puede volver cuando decimos cómo va a ser la normalidad el problema es la normalidad entonces bueno si la normalidad la vieja normalidad que nos llevó a esta situación se reproduce y habremos aprendido poco pero sí o sí el diseño tiene que bregar por pensar en una en una educación más accesible de mayor calidad en pensar volver a repensar qué procesos educativos o cómo encararíamos procesos educativos a partir de este nuevo contexto obviamente la salud vuelve a tener un papel preponderante ¿no? nos hace un freno muy fuerte de decir cómo todo este discurso del emprendedor que va sorteando obstáculos y se enfrenta a todas las tormentas y sale sale airoso de todo eso es un discurso tan vacío de contenido porque tengo reunión de las cuatro el que tiene la reunión de las cuatro debería bajar su teléfono pedimos si pueden apagar los micrófonos por favor bueno la salud vuelve a ser ¿no? un tema fundamental todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental y la crisis ambiental tiene profundamente que ver con dos emergentes fundamentales que son la energía y los alimentos es decir esta desigualdad e inequidad que tiene que ver con todo el resto de las categorías se evidencia fuertemente muy fuertemente en las posibilidades de acceso pero también de usabilidad y de accesibilidad a la educación la salud y fundamentalmente sin alimento y sin energía no podemos vivir el resto son necesidades sociales construidas que nosotros debemos satisfacer pero sin energía y alimentos no se puede vivir entonces atrás de estas dos categorías se mueve tantísimo dinero y hay herramientas de poder y actores sociales de poder muy fuerte que proponen o de algún modo quien domina o quien tiene el monopolio de los alimentos y de la energía tiene sí o sí el monopolio en el mundo porque son de las cosas que no podemos prescindir pensaba yo recién en el video y en las categorías del desarrollo sostenible que siempre se plantean como los principios rectores esto que decíamos como valores prospectivos de este momento que claro atrás de eso siempre hay algo que no está visible y que me parece que convendría invertir el concepto que es que si el primer eje es combatir la pobreza en realidad yo lo invertiría y el primer eje debería ser distribuir la riqueza porque claramente si la riqueza estuviera distribuida todo el resto de los problemas no tendrían la incidencia que tiene y lamentablemente a pesar del acceso y de las posibilidades que hemos logrado de confort en ciencia en transporte en conectividad en esta segunda década del siglo XXI nos hace ver generalmente no se visibiliza mucho eso pero por eso por algo habría que pensar por qué no se visibiliza que la pobreza y la desigualdad siguen profundizándose a ritmos que son obscenos para el desarrollo científico-tecnológico que nosotros hemos alcanzado en este momento y la concentración de la riqueza cada vez es más está más concentrada en menos manos entonces ustedes piensen que esa desigualdad y esa inequidad tan profunda si la riqueza se distribuyera muchos de los problemas planteados sobre los distintos otros de los 16 ejes del modelo del desarrollo sostenible se podrían plantear de otra manera y por último para plantearles nuestra realidad en América Latina y sobre eso todo en Argentina también con el rol o con la preponderancia que tiene el Estado en nuestro país es imposible es imposible en resolver esas necesidades o de plantear soluciones sin una intervención del diseño del Estado profundo piensen el papel que tiene el Estado en Argentina para la educación para la salud debería tenerlo mucho más profundo en la energía y en aquellos elementos que planteaba el mismo el mismo digamos concurso el papel que tiene el Estado en la Argentina para el acceso a la vivienda y bueno la categoría trabajo es un concepto muy complejo en este momento porque se plantea que el trabajo cambió que ya ahora el trabajo viene a plantearse desde otra perspectiva pero en realidad habría que redefinir también cuál es el papel que se le brinda entonces a la Argentina al sector empresa y al sector industria sobre todo y quiénes estarían digamos dispuestos y ahí sí que me remito sobre todo a la situación argentina de esa empresa y ese sector industrial de la Argentina a invertir en la satisfacción de las necesidades sociales y si la única forma que tenemos acá de hacerlo es con una intervención del Estado otra sería la situación si tuviéramos empresarios e industriales nacionales que tuvieran voluntad de intervenir en eso pero sabemos que eso es difícil y que la concentración de la riqueza en la Argentina está asociada supuestamente a la producción de alimentos que en realidad lo que producimos cada vez en realidad en la cadena alimenticia el que produce alimento realmente es el que menos gana y el que concentra la riqueza es el que después tiene el oligopolio de la exportación de esos alimentos entonces bueno volver a pensarnos en este contexto y decir cómo el diseño tanto desde la gráfica como la industria como decíamos en la filmina anterior tendrían estos disparadores y qué cosas nos podríamos proponer como herramientas para la satisfacción de necesidades sociales y la construcción de sentido común que me parece que es algo que hay que repensar fuertemente y que el diseño es un instrumento y una herramienta esencial para pensarnos para repensarnos y para plantear un sentido que tenga más que ver con nuestra propia identidad muchas gracias seguimos Silvina si me escuchan si si sí a ver si puedo a ver ahí está ahí Ofelia me acordaba una noticia que leí que seguro también vos tenés información que uno de los organismos que miden cómo ha utilizado el mundo sus recursos de manera anualmente ha hecho el análisis y la medición de que a esta altura del año ya hemos consumido los recursos que nos corresponden que llevamos este año estamos un poquito más adelantados lo cual implica y uno ahí toma verdadera dimensión de que a partir de esta época hasta lo que queda vamos a usar los recursos de reserva digamos que es también eso bastante significativo y más aún en un contexto en que hemos estado parados que se supone que hay muchos sectores el sector productivo está parado y todo lo que implica el desplazamiento de las personas a partir del transporte también está parado entonces si en este contexto igual la medición nos da que nosotros ya hemos en la mitad del año gastado o sobrepasado los límites de nuestros recursos naturales que seguramente están medidos por huella ecológica de año completo bueno nos está diciendo evidentemente que algo va mal porque en la medida que volvamos a movernos si es que ocurre el gasto de los recursos naturales siempre excede excede fuertemente la capacidad de carga que tiene el planeta y a su vez a nivel de producción no ha habido manera de recircular esa digamos esos recursos que no ha habido forma entonces eso también hace demuestra un shock también y yo miraría como con mucho detalle también los datos que da Oxfam Oxfam es una organización que mide la desigualdad a nivel global y mide sobre todo la desigualdad en términos de la concentración de la riqueza eso es lo que tiene de interesante entonces ver cómo en esta pandemia donde se supone que el discurso hegemónico plantea que todos estamos igualmente perjudicados cuando termine vamos a ver que no todos estamos igualmente perjudicados y lamentablemente lo que tienden a dar los datos es que los grandes sectores que en vez de producir trabajo y producir salud y acompañar con inversiones a la satisfacción de necesidades sociales lo único que hacen es especular financieramente y tienen todo el dinero en el capital financiero vamos a ver que en realidad no es mucho lo que van a perder piensen quiénes están poniendo recursos en la Argentina económicos para poder salir de la pandemia y quiénes no o sea podrían algunos sectores de la industria y de la empresa y sobre todo los bancos de la Argentina estar poniendo recursos para salir de la pandemia no sabría bien por qué no lo están haciendo pero pensémoslo porque en realidad pareciera que entonces todos somos iguales todos somos estamos en la misma situación se le está pidiendo un esfuerzo un esfuerzo a todos nosotros en particular el Estado poniendo de donde no tiene para poder salir adelante y esos sectores no los visibilizamos como que también podrían ser actores sociales para estos desafíos y posibilidades entonces bueno algo pasa algo pasa que en nuestro sentido común pensamos que no son esos actores los que tienen que participar y la verdad que no hay nada natural que nos diga que es así si la riqueza estuviera más distribuida cualquiera de nosotros podríamos pensar que lo que querríamos es que todos tuvieran algo no que algunos tuvieran todo y otros no tuvieran nada durante todo el transcurso de su vida entonces bueno es un eje es un desafío que también tiene mucho atrás de una cuestión ética de pensar bueno cómo van a ser nuestras prácticas socioculturales de acá en adelante y el acceso y si observamos en esto en este planteo que nos hacen desde Dinamarca con una con una realidad de proyectos presentados finalistas y ganadores vemos que aparecen estos actores que tienen que ver con la inversión y cómo cómo devuelven en algún modo esto de manera concreta en proyectos digo que en otros países donde también el desarrollo con su con sus observaciones que podamos hacerle tienen estos canales mucho más activos bien evidentemente en los países nórdicos que están muy de moda ahora el gran la gran solución que alcanzaron los países nórdicos es tener la riqueza distribuida tenés muchas menos porción o porcentaje de personas con grandes fortunas acumuladas y no tenés sectores muy empobrecidos entonces lo que tenés es la riqueza más distribuida entre todos y obviamente todos pagan al Estado de acuerdo a su ganancia no hay no hay quien puede evadir allí en la ganancia que es algo que bueno si uno aporta para el bienestar común el modelo aparentemente funciona pero pensemos en cómo eso se podría plantear en contextos latinoamericanos de profunda desigualdad hablamos de Argentina pero si lo pensamos en Brasil es exponencialmente más desigual o en otros países como Chile donde también la desigualdad se marca desde otro tipo de acceso a los bienes comunes y a los servicios esenciales bueno entonces ya para finalizar y escucharlos la verdad que nos gustaría mucho que se expresen que puedan compartir sus ideas dejamos como estas dos preguntas nos hicimos este cuestionamiento si estas categorías propuestas por el concurso nos representan si nos sentimos representados desde lo ideológico desde desde el pensamiento de diseño que nosotros abordamos tanto en las carreras de diseño como en lo local en nuestro trabajo como diseñadores y también en función del contexto de nuestra región que si nos aparecen si les han surgido a ustedes otras categorías que no son que no están y que obviamente quedaron así abiertas si ustedes después entran en la continuación del video de presentación desde la Universidad del Desarrollo de Chile plantean otras posibles categorías como eran por ejemplo la violencia intrafamiliar la violencia contra la mujer el teletrabajo el rediseño del espacio doméstico para la educación los desafíos para el transporte público la seguridad vestimenta indumentaria digo hay otros otras categorías que tienen más anclaje local latinoamericano entonces estas son las dos preguntas que nosotros dejamos planteados planteadas para ver qué les pasa cómo lo ven desde el punto de vista de ustedes tanto docentes estudiantes diseñadores y dejamos planteado esta metáfora que nos gustó mucho porque dice que lo importante es que hay que estar avisores de cualquier señal de peligro no se trata entonces de advertir el peligro cuando ya está presente sino de mirar los indicios valorarlos interpretarlos en suma pensarlos críticamente por ejemplo si nos preguntamos esos nubarrones en el horizonte significa que viene una lluvia pasajera cuál es su intensidad se dirige hacia acá o se aleja o se trata de algo más grande más terrible más destructivo si es así habrá que alertar a todos todas de la inminencia de la tormenta nos pareció que que este contexto de pandemia nos quizá nos nos hace pararnos en el en la perspectiva previsible de decir bueno pensemos en el diseño para salir de la pandemia en la salud y en otros en otros campos que que son hasta previsibles que no no dejan de ser necesarios pero qué pasa si nos vamos un poco más allá a todo lo que lo que ha surgido y se ha exacerbado y que atraviesa a la sociedad sobre todo Sí ¿Puedo decir algo? Bueno respecto a a mí me parece que este este texto es importante y que nos tiene que hacer reflexionar en algo que a mí me parece súper importante que reflexionemos como diseñadores y tiene que ver con el origen de dónde está el origen de los problemas que tenemos hoy digo la actual situación de pandemia respecto de la cantidad de muertes que van a producir por ejemplo los impactos del cambio climático es casi insignificante ¿no? Entonces a esto por ahí se refiere este texto con la tormenta ¿no? Ya estamos viendo consecuencias pero la tormenta va a ser más grande ¿no? Y a veces como diseñadores intentamos actuar sobre lo que está pasando en este momento que está bien yo no digo que no hay que dar soluciones a la crisis sanitaria que estamos atravesando en este momento pero me parece que hay que hacer un debate más profundo y llevar a una reflexión sobre por qué hemos llegado a este momento cuáles son las causas que nos han hecho llegar a esta situación que estamos viviendo actualmente y además otra cosa que me parece fundamental que a veces siento que como diseñadores reflexionamos mucho en términos de los impactos ambientales nos quedamos con el tema este de qué pasa desde el ambiente sin pensar que el ambiente está inminentemente vinculado con lo social y que si no solucionamos simultáneamente nuestros problemas sociales y ambientales no estamos dando soluciones verdaderas ni a largo plazo digo reducir el uso de plásticos de un solo uso está bien es importante pero es una perspectiva que no solo la tenemos que mirar pensando en las consecuencias ambientales del uso de los plásticos del uso de los uso sino que tenemos que mirarlo también desde lo que implica todo lo que tiene que ver con el contexto social y con esto que dice Oferia que cada vez tenemos más acentuadas las diferencias y que cada vez las diferencias se van a acentuar más y esto no sé si algunos de ustedes han visto la película donde lo que él intenta reflejar el director intenta reflejar es que las consecuencias del cambio climático las van a vivir más y peor las personas que tienen menos acceso y entonces en esta película hay una fuerte tormenta que para una familia de altos recursos implica suspender un campamento mientras que para una familia de bajos recursos implica la inundación de su casa y perder todo lo que tiene entonces creo que ahí es importante que empecemos a pensar cómo vamos a dar soluciones desde el diseño para estas problemáticas solo agregar ahí de lo que dice la Haze que la desigualdad profunda ya no es una cuestión de hemisferios no es desigualdad norte-sud que era una desigualdad muy del siglo XX la desigualdad profunda ahora atraviesa todo todo el globo entonces vos tenés marginalidad y pobreza y falta y sobre todo porque no está garantizada el acceso cuando el estado se retrae no es el instrumento que promueve o que brega por el acceso es el sálvese quien pueda entonces aparte de Paraset que decía la hace me acordaba yo de otra peli que si la pueden ver que se llama divines no sé si es una película francesa que muestra la profunda desigualdad en Francia entonces que a veces pareciera que bueno tienen todas las necesidades satisfechas y resueltas y en realidad el problema es mucho más acuciante y claro para reforzar lo que dice la hace es como muy cool y tiene mucho que ver con ese sentido como un dominante que nosotros nos preocupemos por los 17 principios del desarrollo sostenible y pensemos cómo podemos aportar un grano de arena para resolver la cuestión ambiental que la cuestión ambiental no es nada más que desigualdad es la misma es el mismo esquema y la misma estructura de apropiación desigual de los recursos naturales así como ha habido apropiación desigual de la fuerza de trabajo apropiación desigual de los cuerpos y el género hay una apropiación desigual de los recursos naturales y es el mismo concepto es el mismo esquema y por eso cuando decíamos volver a la normalidad no es la solución porque la normalidad es la que ha llevado a esta situación y coincido fuertemente con la gase de que esto es un un primer estamos en una tormenta de la cual solamente estamos viendo esas primeros nubarrones entonces pensar desde los principios de precaución de pensar bueno qué es lo peor que nos podría pasar a veces nos nos lleva a poder imaginar soluciones interesantes para que eso peor que nos podemos imaginar no ocurra el principio el principio de precaución y el concepto de riesgo que fueron formulados el principio de precaución en el 72 vuelve a estar como muy vigente en este contexto la pandemia viene a desarticular todo ese ejemplo de superhombres y supermujeres y sobre todo esa idea de me cuido solo me salvo solo solo voy en este camino porque esa idea cae por cae por todos lados porque ahora estamos ni me salvo solo ni puedo hacer nada solo tengo que estar si tengo alguien cercano es la única forma mejor de pasar este contexto entonces bueno me parece interesante el debate y esa síntesis final que plantea la Silvina con esa frase que dice mucho bueno ahí Laura está pidiendo si quieren si quieren comentar aportar y agregar algo tenemos bueno Florencia en la que va a moderar bueno ¿se puede? sí Luis dale primero me parece muy interesante hola hay dos Luis no sé Luis por qué estás doble duplicado porque estoy con la computadora y el teléfono porque en la computadora no me anda el sonido y en el teléfono me anda el sonido perdón este bueno la primera la primera observación que me parece como genérica y básica y no desaprovechar la oportunidad para decirlo que me alegra mucho sentir que existe digamos la iniciativa por parte de la facultad para empezar a abordar estos temas cosa que de por sí ya es un gran paso hacia la posibilidad de tener este algún atisbo de intención de proponer de hacer de de dar alguna idea respecto de este gran fenómeno que nos está pasando en segundo tema que en diseño estamos acostumbrados a resolver problemas históricamente hemos trabajado sobre la solución de problemas el tema es que los problemas actuales tienen una naturaleza bastante distinta y sobre todo si además la la actualizamos a las circunstancias del COVID aún se agravan más tenemos una situación macro macroeconómica macro social pero además tenemos otra situación que tiene que ver con un fenómeno potencial que está vinculado a la vida y a la digamos conservación de la vida pero de todas maneras me interesa apuntalar este concepto los problemas actuales son distintos no son los mismos con los que hemos venido trabajando sistemáticamente en diseño los problemas actuales tienen naturaliza que implica cuatro parámetros que son claves para tomar en cuenta si queremos emprender algún proyecto más allá del concurso index o no pero si queremos emprender un proyecto que apunte a colaborar a resolver estos fenómenos digamos aunque sea un atisbo de colaboración a resolver estos fenómenos que bien marcaba recién Ofelia y los cuatro parámetros tienen que ver fundamentalmente con elementos que nosotros manejamos nosotros manejamos sustancialmente modelos de incertidumbre y las problemáticas en general están planteadas digamos con una naturaleza abierta es decir tienen fronteras difusas son permeables tienen la posibilidad de mezclarse con otras cuestiones algo tiene que ver la mirada de la mirada de la ancianidad me ha alterado la memoria de el autor de la modernidad líquida Silvina ¿te acordás? Bauman 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 Sigmund Bauman Este fenómeno de esta situación de problemáticas abiertas además se le suma el fenómeno de la complejidad son de carácter complejo porque hay una gran diversidad de factores que intervienen en en ese fenómeno que genera la problemática la otra cualidad particularidad no cualidad perdón es que son dinámicos hay una especie de fluir permanente volviendo a Bauman que hace que los problemas estén permanentemente mutando y cambiándose sin perder el impacto o la digamos el fenómeno de acción negativa sobre ciertas circunstancias de la realidad y la otra situación que también tiene como parte de la naturaleza esta gran reitero el fenómeno complejidad de la de las problemáticas es la interconectividad o sea no se da en una situación sola los fenómenos por ejemplo el caso del COVID implica una problemática social pero también implica una problemática económica pero también implica una problemática de salud pero también implica una intervención en el fenómeno de lo tecnológico es decir son modelos súper complejos con los que creo que si hay una disciplina que está en condiciones de abordar estos niveles de complejidad es el diseño pero también hay otro aspecto que me parece que es muy importante que se tome en cuenta generalmente nosotros lo que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo en esta misma charla lo que estamos haciendo es operar sobre los efectos o las consecuencias estamos analizando los efectos las consecuencias de esa macro problemática de la inequidad de la el desequilibrio social en general que hay y no o sea y nos olvidamos de las causas o sea no hablamos de las causas las causas están implícitas pero como implícitas pareciera ser que es más importante las consecuencias o los efectos de esas causas y me parece que ahí es donde tenemos que un poco alterar la mirada me parece que la mirada hay que ponerla sobre cuáles son los fenómenos que causan todos estos efectos o consecuencias y ahí es donde nosotros podemos disentir con algunos de los no disentir sino hacer algunos aportes respecto de lo que está proponiendo esta gente de este concurso porque creo que nuestras problemáticas y sobre todo las problemáticas locales están pasando por resolver la cotidianeidad están pasando por resolver la cercanía están pasando por esto de volver a una especie de digamos diálogo humano entre la gente común digamos por decirlo de algún modo porque la gente común es la que nos involucra y la que hace que el diseño de algún modo se pare en una posición de compromiso con esa gente común a mí no me interesa resolverle el problema a las minorías poderosas que tienen la fortuna y tienen el poder y tienen todos los manejos de los mecanismos que hacen que nos tengan digamos de algún modo contenidos entonces yo creo que el gran compromiso pasa por ahí es decir buscar una forma de analizar las causas con las que nosotros nos encontramos en esta situación para operar sobre esas causas yo no sé no creo que sea difícil hemos planteado nosotros desde la experiencia que hemos tenido con con los trabajos con los productores los micro productores los micro emprendedores y hemos observado que digamos hay una motivación que tiene que ver con esto que estoy planteando que tiene que ver con las causas y ahí es donde me parece que nosotros deberíamos trabajar ¿no? Es decir fenómenos vinculados al desarrollo local fenómenos vinculados a la producción a la recuperación de viejos modos de producción viejas pautas tecnológicas con las que se resolvían problemas yo creo que el COVID para nosotros no solo para el diseño sino para las personas en general es una oportunidad yo la veo desde ese punto de vista digo sin reducirle todo lo que hay alrededor del COVID pero pienso que estamos desde el punto de vista disciplinar en las condiciones que nos permite hacer aportes importantes para no resolver el problema del COVID porque ahí nosotros tenemos muy poco que decir muy poco aporte salvo lo vinculado a lo comunicacional a lo de aportar para la toma de conciencia de ciertas conductas de relación con el fenómeno etcétera pero particularmente el COVID nos ha servido para visualizar y poner al desnudo parte de esas realidades que mencionaba recién Ofelia y creo que esas son las coyunturas son los ejes sobre los cuales nosotros podemos hacer aportes bien Luis gracias ahí Flor me parece que están debatiendo en el chat así que sería lindo leerlo y escucharlo están debatiendo en el chat bueno nadie ha pedido la palabra si quieren compartimos lo que está sucediendo en el chat ahí Ernesto es el que está querés querés compartir que está interesado y me parece muy potente que tenga interés le damosle la cara Ernesto y vamos debatiendo porque ha tirado unas preguntas súper interesantes querés Ernesto compartirlo tenés sonido tenés apagado el micrófono Ernesto ah bien bueno si querés leerlo Flor por favor ahí vuelvo espérate bueno comenzó preguntando desigualdad en tema económico sería Ophelia contestó en términos humanos sociales y de acceso cómo cómo se solucionaría ese gran problema de la humanidad distribuyendo la riqueza y al acceso la satisfacción de necesidades básicas sería un comienzo la solidaridad un buen camino la organización en una comunidad organizada otro la desigualdad no es natural es construida Ernesto pregunta distribuir la riqueza sería que todos sean iguales no va por ahí contestó En todos los sentidos sería acá interviene José Cuervo que dice los daneses son todos iguales claramente no y en Singapur Estados Unidos Alemania etcétera potencias mundiales confonderles Ophelia los daneses tienen garantizado cierto acceso a la satisfacción de necesidades tienen otros problemas que podríamos conversar interviene Roxana claramente equidad no es igual bueno ahí se termina y ahí cuando Ernesto dice que no tiene sonido no sé si alguien quiere sumarse a esto si alguien quiere participar con alguna otra pregunta inquietud quieren pueden abrir el micrófono y comentar estamos escuchando por ahí un buen disparador que a veces lo planteamos en las clases ¿no? es si todos cuando nacemos somos iguales en el intín solo en el momento del nacimiento porque apenas pasan dos segundos desde nuestro nacimiento empezamos a dejar de serlo pero en el momento del nacimiento como especie y ahí un poco nos hermanaríamos a las especies biológicas somos iguales porque compartimos ese criterio de ser una especie biológica más en este caso especie humana iguales en el solo en el momento de nacimiento apenas pasan dos segundos nosotros hemos nacido en distintos contextos con distintas posibilidades de acceso empieza la desigualdad pero la desigualdad ¿a qué vamos a ese debate? a plantear que no es natural no hay una hay una cosa muy fuerte que también debatimos mucho en clase es que nosotros hemos naturalizado los procesos sociales y socializado los procesos naturales empezamos a plantear que las construcciones sociales que solo son frutos de la acción humana se plantean como naturales todo lo que es natural es todo aquello en lo que no intervendría esa acción humana entonces no es natural la desigualdad la desigualdad es construida nosotros como especie humana hacemos que seamos desiguales nos damos cuenta cuando Ernesto pregunta ¿qué es la desigualdad? ¿es solo económica? no, no es económica es fundamentalmente de acceso entonces no se trata que seamos iguales iguales como pregunta el José si los daneses son todos iguales cada uno tiene su identidad particular pero cuando hablamos de desigualdad en estos términos sociales lo que estamos hablando más bien es de posibilidades de acceso a entonces bueno los nórdicos se ha puesto de moda su nivel de estado de bienestar que por ahí nunca lo abandonaron y además siempre nosotros comparamos sin medir la escala lo cual me parece complicado para el diseño que la escala es un concepto fundamental cuando comparamos por ejemplo Uruguay con Argentina o cuando comparamos Dinamarca con Argentina empecemos a ver espacio-tiempo Uruguay es un país pequeño casi más pequeño que muchas de nuestras provincias y tiene 3 millones de personas es bastante más sencillo implementar políticas de estado para un país de 3 millones de personas que para un país de 44 donde encima nuestra superficie por eso veamos el espacio somos el octavo país más grande geográficamente del mundo de espacio somos muy pocos poblados y la distribución de la población está muy mal distribuida implica sí o sí una intervención del estado muy fuerte entonces los daneses cuando plantean en Islandia tienen resuelto el problema de la pandemia son 300.000 habitantes no podemos comparar no hacemos bien las escalas porque si no los datos cualquier programa estadístico nos dice que para comparar tenemos que comparar términos similares los estados nórdicos tienen bastante resuelto el problema porque son muy pocos mantuvieron su estado de bienestar Dinamarca sobre todo tuvo un periodo complicado en los 2000 que hubo ganaron las elecciones algunos partidos más bien de derecha pero en realidad tienen acceso a la universidad pública y es gratuita también la educación que eso es un elemento fundamental acceso a la salud y acceso a la educación y además tienen que aporta cada uno de los danenses de acuerdo a su ingreso fuertemente para que el estado pueda redistribuir en obra esa es una manera de hacer que haya mayor igualdad porque la igualdad está dada por el acceso tienen otros problemas bueno asociados a quizás como tienen las necesidades satisfechas más resueltas se aburren mucho más que nosotros no sé yo moriría viviendo en Finlandia con ese clima y con esa con esa con esa falta de empatía que por ahí puede tener una forma de vida nórdica pero bueno es su forma de ser pero no podemos decir ellos lo hicieron no es porque sean mejores ellos lo hicieron porque se dieron una forma de organizarse como comunidad que les satisfacía a ellos para tener para que todos o la gran mayoría de la población tenga acceso a los mismos servicios después las diferencias entre cada individuo van a ser propias de la identidad de cada persona pero al menos tienen garantizado el acceso que es lo que permite que haya menos esté menos concentrada o menos o que haya más brecha menor brecha entre ricos y pobres y eso es lo que tiende a la igualdad ahí sí hay algo más no no nadie bueno ahí Roxana hizo un comentario una consulta genéticamente tampoco somos todos iguales y Joaquín Orturía sí hace y Joaquín Orturía sí hace una consulta y pone cuál es el papel de los privados en países nórdicos yo quiero remitirme un poco a la década del 70 del 80 donde había dos corrientes estéticos formales en el diseño internacional una era el concepto de unidad en la unidad y otra era el concepto de unidad en la diversidad me parece que esta disputa entre unidad en unidad y unidad en la diversidad tiene que ver un poco también con este fenómeno de la igualdad pero además de algo que no se ha hablado que es el de la diversidad yo no creo en una igualdad homogénea yo prefiero hablar de la diversidad y la diversidad implica yo creo que hay un fenómeno ahí de madurez en la concepción del concepto que tiene que ver con el reconocerse en sus posibilidades y en sus potencias frente a los demás y frente a los otros hay siempre una relación una interrelación entre lo individual y lo colectivo y uno tiene que tener la suficiente capacidad y sagacidad para abordar todos los problemas desde esa mirada reconocer la diversidad es ni más ni menos que ponerse en el lugar del otro es el primer paso para empezar a trabajar empáticamente entonces me parece que esas cosas sobre todo en diseño que lo hemos vivido o sea nosotros tanto la unidad el concepto de unidad y la unidad tenía sus grandes problemas el caso de Brown digo confundir un molinillo de café con una afeitadora por ejemplo sobreponiendo lo estético formal por sobre las funciones del producto en este caso es exactamente lo mismo los seres humanos tenemos que aprender a interpretarnos dentro del universo de la diversidad y a partir de ahí tener la posibilidad de empezar a empezar a mirarnos dentro de esa diversidad y reconocernos con las potencialidades propias que hacen que podamos acceder a un diálogo permanente con esa diversidad me parece que es una conducta básica que implica insisto la posibilidad de de verdad empezar a ponerse en el lugar del otro empezar a trabajar empáticamente y esa es una de las situaciones que me parece que digo hoy estamos hablando en las vanguardias del diseño de modelos de pensamiento de diseño que implica centrado en lo humano centrado en el mundo del usuario implica esto de ponerse en el lugar del otro me parece que esa es la mirada y acá yo quiero hacer una última aclaración respecto de la primera intervención que hice que tiene que ver con el desarrollo es decir nosotros creemos que el desarrollo no es apunta a dar respuesta a esos fenómenos que bien mencionaba Ofelia respecto de este diálogo que tuvo con este chico que tiene que ver con que el desarrollo no es posible si no hay una integralidad no es desarrollo económico es desarrollo social desarrollo tecnológico desarrollo cultural etcétera es una visión holística del ser humano en un contexto específico que le permita moverse digamos con libertad pero bueno ese es más o menos el aporte gracias Luis yo quería saber si perdón si me gustaría muchísimo que los chicos que los estudiantes que hay digan lo que quieran decir no importa o sea cualquier cosa que digan va a estar buenísimo para que reflexionemos y eso a mí me encantaría si se animan a hablar ni siquiera tiene que ver con la línea que viene dando la conversación que tenga que ver con cómo ustedes piensan que tiene que ser el diseño después de que atravesemos esta situación cómo se piensan cuáles son sus preocupaciones esas cosas me encantaría ver si quieren participar sería un gusto para nosotras abran el micrófono y cuenten buenas hola hola Nahuel ¿cómo estás? hola Nahuel ¿qué tal? bueno yo ahí escribí más o menos mi punto de vista o algo que considero que es bastante importante que hoy en día en estos tiempos lo que se está generando mucho es una dependencia muy grande de cada individuo en cuanto a organizaciones ayudas del Estado ya es un pensamiento de cada uno el creer si es lo conveniente o no si está bien o está mal pero me parece que hoy en día algo que se está viendo mucho es que la población está dependiendo muchísimo de ayuda de ayuda del Estado no a veces no es muy fácil el progresar o el tratar de lograr esta equidad o igualdad individualmente en relación de independencia del Estado o de ciertas organizaciones que ayuden entonces me parece que es algo que se está viendo a nivel sociedad y es una parte grande para mí de la sociedad que hoy en día está dependiendo mucho de los demás no hay esto de emprender no hay esto de buscar el progreso por forma independiente de ayuda y vos eso lo percibís o sea no simplemente es algo que percibís no lo percibís como algo bueno la organización de las personas digo no solo estoy pensando en la en lo que tiene que ver con la estatal sino pienso en organizaciones sociales y la función de las organizaciones sociales en nuestro desde organizaciones campesinas o organizaciones barriales vos qué pensás respecto de eso yo pienso que es algo fundamental esto de organizaciones sociales pero me parece que va más por el lado de la ideología de cada uno pero el tener que depender de alguien más para poder progresar o poder sobrevivir porque hoy en día yo creo que lo que se ve mucho es el sobrevivir el día a día algo que está costando mucho por ahí del lado económico también del lado social poder ser independiente de alguien más me parece que es algo que también como como diseñadores o de la parte del diseño también podemos apuntar a eso a generar de alguna manera un un sistema o una ayuda de parte del diseño para que cada individuo pueda independizarse independizarse ya sea del Estado o que nunca vamos a terminar de despegarnos obviamente pero creo que es muy importante fortalecer cada individuo para no depender de otra persona para progresar o subsistir de alguna manera yo ahí solo un comentario me parece que también es como miramos la dependencia porque cuando construimos cosas colectivas eso nos hace de alguna manera trabajar de manera colectiva y no implica una dependencia estrictamente de una persona de otra estamos a veces muy acostumbrados a organizaciones que donde digamos una persona es la que mande como una estructura verticalista y a veces hay organizaciones que no tienen ese tipo de estructuras y que construyen quizá que sería un tipo de construcción que a vos te parece más interesante que es una construcción de tipo más colectiva o sea no necesariamente hay que pensar solo el trabajo grupal como dependencia me parece pero bueno buenísimo Nahuel me parece yo entiendo lo que él quiso expresar sino que va más allá de como por ejemplo esta que salía en el video de esa página donde se prestaba dinero y la persona lo devolvía sino va eso de yo te ayudo a superarte y a que me sueltes la mano sino lo que acá pasa es que yo te ayudo a aprender algo nuevo pero no te dejo soltarme por lo menos lo que él dijo lo entendí de ese lado que hay que empezar a enseñar y a que la gente vuele pero que no no con esa seguridad de que yo voy a estar abajo porque para agarrarlo sino que aprendan a afrontar los miedos sino es eso de yo voy a salir pero sé que vos vas a estar ahí para ayudarme todo el tiempo claro yo lo que apuntaba es justamente a eso a este ejemplo de que se puede progresar pero no en relación de dependencia directa o sea por una actitud pasiva de recibir únicamente que es lo que veo que se está que mucha gente está en ese momento lo digo porque tengo gente muy cercana que vive del aire digámoslo así ya va por una parte más como digo de orientación política o ideológica o como lo quiera llamar cada uno pero es esto que el dicho de darle la caña no dar el pescado enseñar a pescar no dar el pescado generar eso de que cada uno también pueda progresar individualmente que es también esto que trataba esta organización de los préstamos no es que reciban sino que cada uno hacía su parte tenía una participación activa y de alguna forma lo devolvía claro yo ahí creo les puedo perdón sí un ejemplo por ejemplo como como es la unión de los trabajadores en tierra acá en Mendoza que muchas personas que pertenecen a esa unión tienen salarios sociales pero justamente la función de la organización es generar que ese salario social esté vinculado a algún trabajo productivo porque claramente el trabajo nos dignifica a todos o sea hay muchas organizaciones que digamos gestionan situaciones para generar un empleo para las personas que reciben salarios sociales ¿no? que son no solo son de este pensamiento político el neoliberalismo ha dado mucho salario social como una manera de contener ¿no? la presión social de la situación ¿no? entonces creo que está buenísimo lo que plantean y que sí sin duda el fin debe ser generar que la persona tenga un empleo y pueda desarrollar una actividad ¿no? pero bueno son situaciones complejas y creo que como ustedes mismos dicen hay coyunturas ¿no? hay momentos en que hay que trabajar de una manera hay momentos en que hay que trabajar desde otra posición pero bueno siempre siempre me parece bien que estemos mirando para este lado buenísimo chicos muchas gracias Ani y Nahuel Joaquín perdón ¿cómo van? ¿cómo andan? ¿querías un poquito ahí? bien todo bien Nahuel mira quizás yo entiendo tu mirada y está bueno que lo compartas pero por ahí está bueno entendernos por ejemplo el espacio que se está dando ahora que estamos participando desde una universidad pública y que nosotros tenemos la posibilidad frente a quizás otra persona que no tiene la posibilidad de acceder y está bueno entender a ese otro que quizás hoy está viviendo de este dinero pero porque no ve un trabajo en cierto modo digno del cual poder solventarse entonces está bueno como nosotros diseñadores industriales generar esa posibilidad tomando estos conocimientos que recibimos desde este espacio y trasladarlo a la sociedad generando justamente esos puestos de trabajo dignos y en la persona yo estoy seguro eso lo he visto también en el charlado que sí es verdad hay gente que hoy en día está viviendo eso viviendo entre comidas pero está buscando un trabajo que pueda cambiar sus hábitos de vida es entendernos es entendernos donde estamos nosotros individualmente pero no egoicamente sino individualmente entendernos cómo estamos y cómo podemos en comunidad trabajar para que estas personas se dignifiquen es por eso es por eso también que venía mi pregunta de cómo desde los países nórdicos que si hay alguien que me la pueda contestar estaría buenísimo de cómo cuál es el papel de los privados en los países nórdicos si alguien me puede contestar eso sería buenísimo Joaquín un solo comentario me parece que la idea es trabajar para que todos nos dignifiquemos hay como que no pensarnos separados de los demás yo solo voy a agregar esto tendríamos no sé si Ofelia sabés bien el papel de las empresas privadas es una buena pregunta Joaquín bien concreta digo para 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 mirar modelos no para comparar porque no hay muchos muchos ejes que atraviesan las comparaciones entonces si ya desde el momento que nos hacemos una pregunta como la que vos te estás haciendo bueno y cuál es el papel de los privados en en un país nórdico cómo cómo se hace en un país así para para achicar la brecha o para no marcar el sentido de la igualdad sino como decía Luis de la diversidad entonces ya eso cuestionarse eso es un avance maravilloso para mí es fantástico escucharlo y yo pensaba recién cuando entre Nahuel y Ana comentaban esta se interpelaban y planteaban diferentes posibilidades y posturas yo pensaba algo más práctico pensaba bueno el diseño no puede pensar procesos modelos no solamente con este esquema que tenemos como decía Luis y como decía Mariano donde en principio era una disciplina impulsada comercialmente ¿por qué no nos podemos enfocar en diseñar modelos modelos que den paso a la diversidad a diversidad de como decía de cooperativas de trabajos específicos por ejemplo que tenemos en Mendoza los trabajadores golondrinas y tenemos tantos espacios de trabajo donde no están pensados y ahí el diseño tiene mucho para decir porque el diseño no es objetual debemos superar ese espacio de pensamiento donde el diseño se concreta en un producto hay modelos diseño de procesos diseño de como decía Luis es complejo diverso dinámico entonces creo que ese es uno de los grandes desafíos y un poco atraviesa de manera práctica pensando prácticamente pensando en ustedes como estudiantes bueno ¿qué puedo hacer yo para reducir la brecha desde una mirada colectiva no individual porque no se trata de salvarme yo como negocio como empresa que está bien que uno trabaje para una empresa trabaje para un negocio pero ¿qué pasa si voy yo más al si mi aporte de diseño va más a lo estructural entonces seguro que va a ser de proceso o de metodología entonces me gustaría mucho que como estudiantes también este debate que lo agradezco y me encanta que aparezca tenga futuro así que bueno un poco la idea es dejar abierto este espacio con la Laura pensábamos y las chicas en dejar abierto este espacio de debate y escucharlo justo respecto a lo que vos decís el diseño centrado en lo humano que es algo que usamos un término que usamos bastante hoy en día los diseñadores tiene su nacimiento cerca de 1960 y tiene su nacimiento en el desarrollo de política pública de los países nórdicos y de cómo ellos deciden generar sus políticas de desarrollo centrado en lo humano o sea fíjense que justamente eso tiene que ver con se vincula con todo esto que venimos hablando previamente o sea que el diseño y el origen del pensamiento del diseño centrado en lo humano tiene que ver con cómo nos pensamos como una sociedad y cómo pensamos el crecimiento de nuestra sociedad Yo me tengo que ir perdón y me gustaría antes dejar una observación Si ya nos quedan dos minutos y cerramos Un minuto menos de un minuto Hay dos fuentes de en realidad de la misma fuente o sea de la Organización de Naciones Unidas La OEDS que son las 17 metas que son los objetivos de desarrollo sostenible que me parece que ahí hay una gran esencia conceptual sobre la que se puede desarrollar cualquier tipo de proyecto y el otro es el informe de LORS que preparó de LORS para Naciones Unidas vinculadas a la educación donde hay el último pilar él habla de cuatro pilares de la educación del próximo milenio o sea de este milenio porque fue hecho a finales del milenio pasado que es aprender a vivir juntos me parece que son dos aspectos que me parece que son sustanciales y que tienen que ver con la esencia humana que contiene el diseño me alegra muchísimo compartir con ustedes y espero estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario te agradezco muchísimo Silvina la invitación así que será hasta otra próxima serás bienvenido en otra próxima gracias Luis gracias Luis gracias Laurita sí Lauri no para cerrar no sé si algún egresado o alguna egresada quisiera compartir alguna apreciación porque también sería interesante ya que están aquí un minuto compartir si alguno alguna se anima no la voy a Ismael si no ya te mando al frente ahí está ya vi 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 bueno ¿cómo están? muy interesante la verdad que en esta primera reunión quería escuchar he estado un poco más alejado ya de la Facu así que no sé cómo están trabajando para decirlo ahora me pareció muy interesante lo que acotó a Yelen estamos en un momento complejo a nivel mundial el otro día he escuchado un actor que decía siempre el argentino se agarra y dice uy esto pasa acá me voy a otro lado y ahora no podemos ir a ningún lado creo que estas crisis nos ponen en un momento de replantearnos un montón de cosas yo particularmente con un proyecto individual que se ha frenado así como digamos la mayoría mis clientes están todos cerrados no ven perspectivas de inversión y cuando las tengan se verán cómo se hace entonces uno a veces está muy abocado a la prestación de servicio y el servicio hoy se está cuestionando mucho o sea hasta dónde uno es independiente o emprendedor como nos decimos y nos vemos que ante una situación complicada quedamos como los viejos dicen en Pampa y la Vía y tenemos que volver a caminar a veces hasta sin agua pero es interesante estoy leyendo un libro muy interesante de Sio Mancini que habla de la innovación social y un poco como para digamos aunar un poco las ideas que he estado escuchando de ustedes y para los alumnos que hoy están ahí hoy el rol del diseñador creo que principalmente pasa por dejarse yo creo que siempre nos hemos centrado en nosotros como los que vamos a generar esa idea brillante y hoy nos tenemos que sentar a observar porque las ideas brillantes vienen desde otros sectores y nosotros hoy tenemos que ser los intérpretes de esas ideas y poderlas encauzar para que lleguen por mi lado yo digo que Latinoamérica es una región de muchas grandes marquesinas todos lo hacemos con grandes marquesinas hablamos de identidad de esto todo en grandes marquesinas y después cuando tenemos que empezar a accionar empiezan todas estas disputas políticas de colores políticos porque no es que es una cuestión de política como deberíamos trabajarlo y nos empezamos a chicanear y las acciones quedan ahí mueren ahí lo hablaba el otro día con Annalie que está ahí que la saluda en donde digo seguir debatiendo por debatir para mí es un circuito vicioso y que no nos lleva a nada o sea la verdad que estamos en un momento en donde la sociedad está muy agresiva excesivamente agresiva para uno y otro lado y es hora de que nosotros creo que como comunicadores porque eso es lo que somos a nivel general desde el diseño gráfico del diseño industrial a través de un objeto de un producto de una idea de algo de un proyecto tenemos que volver a empezar a unarnos un poquito tenemos que empezar a ser los que canalicemos un poco esa energía y levantemos este país porque va a estar complicado o sea ayer él lo dijo el diseño surgió en una época de posguerra se hizo mucho más fuerte en países devastados en donde con basura empezaron a generar lo que hoy son las bases del diseño moderno que vemos hoy bueno creo que hoy estamos en poder y en capacidad de poder agarrar estos restos que están quedando y ver cómo los empezamos a abordar para poder llegar a resultados mejores de eso desde mi lugar y bueno nada la verdad que está buenísimo el espacio y me gustaría que podamos seguir compartiendo estos momentos gracias Ismael muchas gracias bueno Lauri chica sí para respetar un poco el horario y agradeciendo a quienes han quedado al final de la charla simplemente el compromiso también de poder mantener el espacio creo que bien Ismael puso un cierre un poco de todo lo que veníamos charlando y creo que hay que sentirse protagonistas de la historia de la historia construida como pasado presente y como futuro y evidentemente este desafío mundial nos pone a los diseñadores en un papel protagonista que creo que es una construcción de sentido colectivo que evidentemente esto evidencia lo que dependemos uno de los otros y como decía Ismael como egresado su trabajo parado porque la empresa está parada y evidentemente somos engranajes de una cadena que tenemos que valorarla construirla y nosotros de este espacio público propiciar a que esas cadenas crezcan se fortalezcan sean de manera circular generen cooperación generen trabajo entonces creo que hay muchos ejes para compartir y sería muy lindo que podamos mantener el espacio con toda la participación de los diferentes claus los estudiantes los docentes los egresados y los egresados por lo tanto más allá del concurso que van a tener la información en la página para que la puedan consultar vamos a proponerles compartir nuevamente este espacio en las próximas semanas seguramente ya pondremos otra fecha y poder ir construyendo líneas de acción concretas que también eso sería lo que nos impulsa para para poder convocarlos así que no sé Silvina si querés decir algo más no está bien yo creo Laura que Ismael cerró bastante bien la idea y nuestro compromiso para seguir encontrándonos me parece que salieron temas interesantes como interrogantes como a modelos y a y a preguntas que se hacen estudiantes entonces también está bueno debatirlas desde diferentes enfoques de eso se trata el diseño así que vamos a tomar un poco de lo que apareció acá y armar un próximo encuentro para seguir pensando proyectos porque en realidad lo que tenemos que enfocarnos es en pensar proyectos proyectos a la escala y a la medida que pueda realizar cada uno de nosotros y nosotras docentes estudiantes graduados como dice Ismael cómo cómo nos reacomodamos después de esto desde diferentes lugares entonces pensemos juntos pensemos juntos y juntas modelos espacios de 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 trabajo del diseño así que bueno los invitamos y las invitamos a un próximo encuentro de con una temática también que sea que vemos que han surgido de estos espacios y a una participación activa de todos de todos ustedes muchas gracias fue muy lindo verlos y verlas a varios que hacían mucho que no nos veían muchas gracias por participar gracias a todos muchas gracias chao muchas gracias chao gracias la silvia se fue estás muda estás muda estás muda sí la silvia se fue y la laurí también bueno les mando un beso bueno nosotros tenemos gabinete ahora me encanta la virtualidad nos vemos nos vemos después chau gracias